Seguimos en Data Universitaria, aquí en Canal U, las elecciones que vienen en 7 unidades académicas de la Universidad Nacional de Córdoba el 17 de mayo, siguen siendo uno de los temas centrales de tratamiento informativo en nuestro Canal U. La Facultad de Ciencias Sociales es una de estas facultades, hay dos listas que se presentan. En una de ellas, Miguel Jaikel, de Sociales Plural, que es una de las líneas, está en diálogo con nosotros. Miguel, ¿cómo está? Buen mediodía. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien. Tratando de conocer las propuestas que tienen, en este caso, para la Facultad de Ciencias Sociales, desde Sociales Plural, que es la línea que usted encabeza. Bueno, la lista de Sociales Plural representa efectivamente una propuesta de cambio, una propuesta transformadora para lo que es la Facultad de Sociales. En la actualidad, la Facultad de Sociales se ha constituido fundamentalmente alrededor del núcleo de docentes y del equipo que viene dirigiendo la Escuela de Trabajo Social hace 18 años. Nosotros lo que estamos proponiendo es una mirada diferente. Nos llamamos Sociales Plural no solo porque tenemos pluralidad política entre los componentes de la lista y pluralidad ideológica, además porque creemos que la pluralidad es la forma de construir en la sociedad, sino porque fundamentalmente tenemos pluralidad de disciplinas entre quienes constituimos este grupo y creemos que esa composición de los miembros de la lista tiene además una proyección. Nosotros pensamos y estamos convencidos de que la única forma de construir una Facultad de Ciencias Sociales que integre a todas las disciplinas que componen la sociedad, con las que se puede estudiar la sociedad, pero que además son ámbitos temáticos con los que la sociedad es estructurada, que es muy compleja, necesita de una mirada plural, es decir, que no hay hegemonía de una mirada sobre la otra, sino que los problemas de la sociedad sean los que van a definir los distintos enfoques, las distintas disciplinas, las distintas carreras que tienen que aportar al conocimiento y transformación de esa realidad. ¿Cuál es una de las principales falencias que ustedes han notado en estos 18 años, en estos últimos 18 años en la Facultad de Ciencias Sociales y que ustedes proponen cambiar puntualmente? ¿Qué sería, por ejemplo? Bueno, en primer lugar, una gestión abierta, una gestión transparente. Por ejemplo, en el manejo del presupuesto, en la Escuela de Trabajo Social y en lo que va estos dos años de normalización, el presupuesto ha sido una cuestión opaca, no se sabe el dinero que se dispone, se dice que del rectorado no mandan dinero, sin embargo ha habido partida presupuestaria que la facultad no las conoció, y cuya administración ha sido una cuestión totalmente cerrada. No se ha participado de ese presupuesto ni se ha permitido que los distintos claustros prioricen o discutan como partida presupuestaria que eran para designar cargos, no se hizo una discusión sobre cuáles son las prioridades y las urgencias en la distribución de los cargos. Del mismo modo, el tema de los concursos, que es otro tema sensible. El tema de los concursos, hace años que nuestra lista viene proponiendo que se haga para la selección de los jurados una base de datos y que se sortee para cada concurso aquellos entre quienes se van a integrar esos jurados. Cualquiera sabe que los jurados son decisorios a la hora de definir un concurso. Cuando los jurados se designan de manera discrecional, la validez del concurso se invalida. Es decir, es un concurso en el cual no se compite en igualdad de condiciones. El ingreso y permanencia de los docentes es una cuestión que no se dirime, no se puede dirimir con la lógica de amigo o enemigo político. Lo mismo con los no docentes. Las carreras del personal no docente es algo que debiera estar estructurado de manera mucho más transparente y más clara. No solo para los concursos, sino para la redistribución, la relocalización, el desarrollo de las carreras del personal no docente. En cuanto a los estudiantes, yo te podría decir que, por ejemplo, hay una política que a nosotros nos parece muy mala porque tenemos que pensar que la universidad no es solo un ámbito de formación en ciencias, en conocimiento y profesionales, sino que fundamentalmente es un ámbito de formación política de los jóvenes que pasan por la universidad. Y ha habido una política de cooptación de agrupaciones estudiantiles con cargos. Me pueden decir, bueno, pero eso se hace en todas las facultades, en casi todas las facultades y en casi todas las prácticas políticas de este país. Sí, lo que no quiere decir que esté bien. Exacto, la cooptación es una... Pero me parece que no es lo mismo que se haga en los ámbitos de la política profesional, a nivel del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, que en un ámbito de formación universitaria. Nos parece que la universidad debe ser en ese sentido las prácticas de convivencia y de relaciones políticas debieran prioritar los proyectos, las ideas y no la cooptación de gente. Planteada entonces la propuesta de Miguel Heikel de Sociales Plurales. No, no, esas son las críticas, esas son las críticas a las que queremos cambiar. Claro. Las propuestas nuestras van mucho más allá. Sí, claro. Queremos qué es para hacer. Claro, y que las iremos conociendo en días sucesivos rumbo al 17 de mayo. Queríamos hacer esta nota de aproximación. Miguel, le agradecemos el diálogo con Canal U y con Data Universitaria. Que tenga buen mediodía. Bueno, yo hola, gracias. Ahí estaba, Miguel Heikel, el titular de una de las líneas de Sociales Plural de la Facultad de Ciencias Sociales. Trabajo social como la conocemos vulgarmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!